¿Qué dice el Decreto Supremo 058? Habla precisamente de lo que es el peso, el cilindraje de los vehículos para prestación del servicio de taxi. Donde el señor Alejandro Soto hasta el momento no ha cumplido su compromiso y es por eso que muchos hermanos transportistas de taxi en Cusco realmente están pues indignados sobre su estafa electoral, en su campaña electoral. ¿Cómo está señor Banda? Buenas noches. Buenas noches señor Tito y gracias por su invitación a través de la radio exitosa y la hora del volante. ¿Cómo está señor? A ver, usted me comentaba que habían, digamos, votado tanto por Alejandro Soto como por Guido Bellido porque ellos en campaña les habían prometido que la situación iba a cambiar, que ustedes iban a seguir operando con sus taxis pequeños, taxis en su mayoría de tres cilindros que no pasan de mil centímetros cúbicos y tampoco pasan de una tonelada de peso. A ver, muy bien. Sí, efectivamente el señor Alejandro Soto Reyes, actual congresista de la República y en su campaña electoral ha tenido un compromiso con los hermanos transportistas del servicio de taxi donde su compromiso era de derogar la ley o el decreto supremo 058. ¿Qué dice el decreto supremo 058? Habla precisamente de lo que es el peso, el cilindraje de los vehículos para prestación del servicio de taxi donde el señor Alejandro Soto hasta el momento no ha cumplido su compromiso y es por eso que muchos hermanos transportistas de taxi en Cusco realmente están pues indignados sobre su estafa electoral, en su campaña electoral. Y es a entender nosotros estamos trabajando a través de nuestros gremios, de asociaciones, de taxistas que tenemos aquí en la región del Cusco donde 80% de los vehículos que prestan el servicio de taxi son vehículos que no alcanzan acorde a la norma, como es el peso del cilindraje. La norma pide motor 1250 cilindradas para adelante, para prestación del servicio de taxi. Resulta que el 80% de los vehículos son los que no alcanzan, tienen una cilindraje de 1800 y eso está pues muy debajo de la norma. Eso no permite para prestación del servicio de taxi, pero sin embargo el compromiso del actual alcalde, el general en retiro, el abogado Luis Beltrán Pantoja, está trabajando juntamente con sus gerentes de tránsito para que podamos tener el permiso correspondiente mediante una ordenanza municipal. Para ello hemos tenido pues varias reuniones ya con las autoridades, esperamos la capacidad de sus funcionarios puedan ya resolver este problema caótico que tenemos. Lo único que estamos generando hasta el momento es la inseguridad, principalmente para nuestros usuarios que no saben cuáles son los vehículos autorizados. Ahora, ¿y cuál es la solución, señor Banda? El 80% de vehículos no pasan de cilindrada de 1250 y tampoco tienen el peso reglamentario. El MTS exige que no sea 1250 mínimo y de una tonelada a más. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, estamos trabajando con el actual alcalde general en retiro, Luis Beltrán Pantoja, mediante una ordenanza municipal en vista de que ya tenemos un antecedente en la gestión pasada. Estoy hablando del señor Moscoso, en el año 2017 hemos impulsado una ordenanza municipal 035. A través de esa ordenanza municipal hemos buscado esa salida para poder que estos vehículos puedan trabajar mediante autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. con esta ordenanza 035 muchos vehículos ya gozan de su autorización, pero resulta que la anterior gestión del señor Boulard hemos retrocedido, pues. O sea, que todos los que tenían ya permiso provisional mediante una ordenanza 035 no han sido renovadas sus autorizaciones, más al contrario, han pasado a la informalidad. Confiamos nosotros hasta el momento, señor Tito, de que Luis Beltrán Pantoja ya empezó a trabajar con sus funcionarios, con los dirigentes para poder buscar una salida mediante otra ordenanza municipal. Y usted sabe, una ordenanza municipal se puede modificar con otra ordenanza para poder incorporar a estos vehículos que no alcanzan lo que es el peso de cilindraje para prestar el servicio de taxi. Bien, señor, vamos a pedirle, por favor, que se mantenga en los estudios de exitosa Cusco. Quiero decir que el señor Pedro Banda, que él es dirigente taxista de Cusco, está en los estudios de Cusco, de nuestra filial Cusco. En Cusco nos escuchan a través de los 99.3 de la FM. Estamos abordando el tema importante porque Cusco es una ciudad turística y los vehículos que circulan, el 80% de los vehículos que circulan, los vehículos de taxi, no cumplen con las normas del MTC. No superan la cilindrada, 1.250 centímetros cúbicos de capacidad de motor, la mayoría son de tres cilindros, tienen 900, 1.000 centímetros, 750 incluso algunos, y tampoco el peso. Quiero que se queden en los estudios, señor, porque vamos a hacer una breve pausa comercial porque vamos a volver con usted para hablar un poco de la masificación del gas, el GNV. Cusco es una región importante porque en el subsuelo de Cusco, en la provincia de la Convención, se encuentra el gas de camisea. Sin embargo, en Cusco no gozan del gas natural. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos con más en la hora del volante. Estamos en los estudios de exitosa Cusco con Pedro Banda, él es dirigente taxista de la ciudad de Cusco. Estábamos conversando un poco la problemática que tienen los taxistas. Miles de taxistas en Cusco. Cusco, como ustedes saben, señores, es una ciudad netamente turística y la mayoría de los turistas utilizan los taxis que circulan en esa ciudad, pero que no cumplen con el reglamento del MTC. Es decir, no cumplen los reglamentos que indica que un taxi para circular debe tener como mínimo 1.250 centímetros cúbicos y mínimo una tonelada de peso. La mayoría de los taxis allá tienen menos de una tonelada y el cilindraje bordea entre los 750, 800 y 900. Entonces, tremendo problema que se está armando porque en algún momento van a dejar de circular y eso obviamente va a afectar a los turistas. Señor Pedro Banda, está con nosotros todavía usted ahí en los estudios de exitosa. Otro tema importante, señores, lo conversábamos el viernes, es el tema de la masificación de gas. La masificación de gas está avanzando a paso lento y más aún a Cusco llega, creo que me parece, a través de camiones cisterna, y me parece que solamente hay dos grifos de GNV, ¿verdad? Es importante decirlo porque Cusco es la región en cuyos yacimientos, en cuyo subsuelo, en la provincia de la Convención, en el distrito de Charate, se explota el gas de camisea, el gas natural. ¿Qué tiene que decir el señor Banda? A ver, señor Tito. Bueno, quería terminar primero sobre lo que es el peso de cilindraje. Continúe, claro. Y tú sabes, el decreto supremo 058 todavía data del año 2003. Yo creo que este decreto supremo ya está desfrazado. La realidad actual, el sector de transporte, principalmente de taxi, es muy diferente. Si bien es cierto, hay ciudades, las regiones tienen calles muy angostas, como principalmente como Cusco, Arequipa, Cajamarca, no están acorde a la realidad de cada región estas leyes de transportes, como sus decretos supremos 058 y 017. El problema del peso de cilindraje no solo es en Cusco, como vuelvo a decir, es casi en 23 regiones del país, por lo tanto, desde Cusco pediría a nuestros señores congresistas de cada región a que revisen la ley 27181, esos decretos supremos, que ya no están acorde a la realidad y por lo tanto, ya deben ser, ya cambiadas esas leyes, acorde a la realidad de cada región, mi querido amigo Tito. Yo creo que esta parte se olvida a nuestros congresistas y también no tenemos dirigentes a nivel nacional y si ahí simplemente buscan pues sus intereses personales, queriendo participar en la vida política y algunos lo están participando y algunos que quieren participar, eso también hace mucho daño al sector de transporte, mi querido Tito. Estaba pendiente el tema de la masificación del gas natural. Bueno, efectivamente, usted lo ha dicho, masificación del gas vehicular, lamentablemente en Cusco no hay grifos, como usted lo ha dicho, hay dos grifos y estos dos grifos no se abastecen. ¿Qué dicen los representantes de los consorcios, de los que están encargados de traernos este gas vehicular desde la milchorita, indica de que los grifos en Cusco no están diseñados para poder abastecer a los hermanos transportistas? Pero eso ya no es nuestro problema, mi querido periodista, sino que ya es problema de la empresa misma. Y además, son vehículos que a diario están convirtiendo sus unidades vehiculares a gas y esto pues genera problema. Todas las mañanas tenemos que hacer una cola en los dos grifos, en horas de la tarde lo mismo, y cuando hay manifestaciones sociales o protestas sociales, no llegan gas vehicular. Entonces, esto también es un problema para los hermanos transportistas que prestan el servicio de taxi en Cusco. Y vale decir también que en Cusco existen ya más de 3 mil unidades vehiculares que circulan con gas vehicular y esto pues ya realmente necesita una atención de parte de nuestras autoridades. Muy bien, señor Pedro Banda, gracias. Gracias por su participación. Está en los estudios de Cusco. En Cusco nos sintonizan a través de los 98.1 de la FM. Hasta una próxima oportunidad, señor Pedro Banda, dirigente de los taxistas de la Ciudad Imperial de Cusco. Gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.